¿Sabías que la hacha suena? 2000 HES Con el Cáceres Como el Cáceres Petit negros unidos son 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 Cáceres Bueno, han sido dos partes muy diferenciadas Lo que nos hizo estar metidos en el partido en Guadalajara En buena parte de él, que fue nuestras defensas alternativas El hacer las zonas o caja y uno En la primera parte nos ha sacado el partido porque nos ha quitado intensidad Hemos tenido muchos problemas en el rebote Y no estábamos Necesitábamos dar un paso hacia delante defensivamente Y ha sido lo que ha cambiado en los dos últimos cuartos El hecho de estar en una defensa individual mucho más sólida Controlando mucho mejor los espacios Sin hacernos apenas daño en las situaciones de sus aleros En situaciones de poste bajo Que era uno de sus facetas del juego Que sacan a Guadalajara un poco del contexto del resto de los equipos Eso lo hemos controlado bastante bien Y en cuanto hemos subido un poquito el nivel defensivo Hemos controlado el rebote Nos hemos encontrado más sueltos Porque yo creo que al principio nos pesaba un poquito la tensión Y el hecho de tener que ganar Sentirnos que en casa teníamos que ganar Nos ha pesado en los dos primeros cuartos Y lo que nos ha metido en el partido ha sido nuestra defensa Y bueno, los jugadores importantes Es cuando tienen que salir en los momentos importantes Y yo creo que ha habido un excelente partido De José Marco, de Montañana, de Luis Parejo Que personalmente lo necesitaba Con todo lo que ha sufrido durante la temporada Con sus lesiones que no le ha dejado tener la suficiente continuidad Y hoy, que es lo que siempre esperamos Que alguien se sume al carro De lo que siempre ha sido Javier Que es un trabajo tremendo Tanto atrás como adelante Cuando él es capaz de poner a disposición del equipo Su electricidad Y su capacidad de ritmo De tomar iniciativa Pues entonces sumamos y es más fácil ganar Pero bueno, me siento Yo personalmente me siento Con la sensación de haber hecho El deber cumplido Porque cuando tiene ventaja de campo Tenemos que pasar a la eliminatoria Y ahora a esperar Pregunta, por favor ¿Esa mención del principio La vayan a superar en la siguiente fase? Bueno, espero que sí Siempre Yo les he dicho al final Que hay partidos que te enseñan caminos para ganar Y hay partidos que cambian muchas veces Dinámicas de equipo O dinámicas de jugadores Y yo espero que sea Sea una de estas Yo creo que para Javier va a ser un partido muy importante Para su carrera deportiva No solo para este año Y nosotros hemos vuelto un poco A lo que nos hizo estar muy bien en la segunda vuelta Que es estar intensos atrás Y tácticamente correctos Porque aún sabiendo De nuestras pequeñas lagunas En algunas partes del juego Lo podemos solventar tácticamente Entonces Eso es lo que hemos hecho en los dos últimos cuáles ¿Cómo vienes a ser el final? Pues yo con toda la ilusión del mundo Yo además luego viendo a las niñas Que me han dado una envidia verlas Me refiero a ganarlas Como han ganado Como han subido Ojalá seamos capaces De estar peleando Y compitiendo Y haciendo Y haciendo disfrutar un poco Hoy Sí que me gustaría hacer una reseña especial A la gente que ha venido al pabellón Los que habéis venido hoy al pabellón Tenéis mucho mérito Porque Yo siento mucho Todo lo que pasa en mi ciudad Lo siento De una forma especial Y que hoy haya venido la gente Que hayamos podido Yo creo que al final han disfrutado Probablemente cuando se sufre mucho Y al final se gana Se disfrutan más los partidos Y me ha venido mucho Por toda la gente que ha venido Y ha podido ver Que al final Hemos sacado un partido Que era importante Y jugando a un buen nivel Creo los dos últimos cuáles Y ahora esperar Prats O Zornocha Pues vamos a ver Mira Con Prats No tenemos ventaja de campo Y le hemos ganado los dos partidos En Liga Regular Con Zornocha Tenemos ventaja de campo Y no hemos tenido chance De ganarle ninguno De los dos partidos En Liga Regular Y como ya me quiero liberar De tensión No me voy a preocupar Absolutamente de nada Del partido A las diez menos cuarto Cuando alguien me llame Y me diga ¿Es Prats? Pues ya está Perfecto ¿Es Zornocha? También Por el club Espero que sea Zornocha Pero mira que Prats Me parece un equipo Muy buen equipo Y me gusta jugar Contra chavales Porque es una generación Muy buena De los mejorcitos Del baloncesto nacional Está en Prats Vais a ver a muchos jugadores De los que han pasado por aquí En la Liga CB Y eso Como siempre Es interesante Jugar Contra equipos así Pero bueno Zornocha Ventaja de campo Y yo creo Para todo Y para el club Lo vendría bien ¿Qué han dicho En el descanso De los jugadores? ¿Cómo ha sido el paso Con el vestuario? Bueno En el vestuario Al final Cada uno Yo creo que un entrenador Tiene que tener Recursos tácticos Pero también tiene que tener Recursos personales Para poder Apretarles En circunstancias Que son especiales Y Bueno Han sido Las cosas que pasan En el vestuario En el vestuario se quedan Pero sí me alegro Que Sobre todo la gente Importante Ha conseguido Arrastrar Al resto De la gente joven Y lo ha hecho Muy bien Porque La gente que ha jugado En unos demasiados minutos Ha tenido un papel Muy importante En un parada En el partido Miguel Conecero Pablo Baile Son gente que están Ahí siempre ayudando Ayudando en todo Y eso Son gente de la tierra Para mí eso es muy Muy importante Y luego Posiblemente haya gente Que no haya jugado Y que ahora Mi misión es recuperarla Porque una serie larga Cinco partidos Necesita de todo Pero Hoy Hoy ha tocado Que algunos lleven Más peso Que otros En un parada En un parada Gracias por ver el video.